Arena of valor tanto tan 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 prepare to engage si no nos quedamos sin payaso ¿Dale? Yo los comentarios de los Tóxicos me permito un par sabes? hasta que me canso básicamente oye a cuando me canso pues Lo baneo Es como cuando el tontito Es el típico tontito Y a lo mejor te molesta un poco y dices Bueno, a ver, es soportable, ¿sabes? Pero ya te llega a tocar la hand y dices un toque Y dices, uff Se va a llevar un guantazo Solo que como soy una persona pacífica Simplemente baneo Recurro ahí a A los bans A ver, normalmente además solo baneo por retransmisión Si luego veo que mañana vuelve a ir a tocar un poco a las caritas A lo mejor ya lo baneo de la página Y ya está, ya si no vuelve a ladrar Ota Y volveré a la cenca por aquí, o no Hace que me decepcionas Tendréis que haber venido aquí a toque también Pero bueno El próximo parche creo que la gufan ¿A esta? ¿A Teres? O sea, a Teres No Tarde ADC Son los AD Carries Son los tiradores Los que hacen daño a distancia mediante daño físico ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí estamos Tanqueo yo un par Su jungla era un Batman ¿Será un pro Batman o un noob Batman? Un Batnoob Espero que sea un Batnoob Porque si no ¡Cáese! ¡Cáese! ¡Cáese completado! Y el dragoncito ahora ¡No! ¿Qué es loob? Cuidado, ¿eh? ¿Con el malo? Sofía ¡Se ofrece un lobo de mis nombres para el contigo! ¿Habís en ese anillo? ¡Habís en medio de esposa! ¡Habís en medio de esposa! Joder Jovo Dem Par Instead Aunque no termine anterior ¿Tú has destruido el enemigo? ¿Qué batida palad您 some Me encanta porque tiene un combo bastante potente. Y con el buffo creo que le aumentaban el daño de alguna de sus habilidades o algo así. No me acuerdo, no sé qué era. Solo sé que la buffaron, pero no sé qué camas. Mira a Zenkai en top. A ver si te puedo... Aventar. Un enemigo ha sido derrotado. Un enemigo ha sido derrotado. Por un segundo no he podido meterle la ulti. Qué asco. Toma. Ahí estamos. Qué rabia da cuando para un segundo no puedes meter una ulti. ¿Vendrá Batman por aquí? Casi me quedo, eh. Ahí está el Batman. Corre Kylen. Y ojo, porque... Tengo bastante oro. Pero todavía no soy lo suficientemente fuerte. Vira en late destroza. Es cierto que no tiene movilidad. Es cierto que no tiene movilidad. Es un poco así el punto negativo que tiene. Que no tiene movilidad, pero bueno. Tiene mucho daño al cambio. No temes sube a ser... Me... No temes sube... No temes sube. Estas tan muertos. Estas tan muertos. Sobreviví, toma ya, mira si ahora tuviesen un Jorn podrían reventarme el culo, pero no. Venga Pablo, que te vaya bien en las rankers. Verás como esta vez no te tocan trolls. Oh, ya meto bastante eh, hoy hubo parche creo, pero no creo que la hayamos ya. Es muy lenta esa habilidad finca, como para que me puedas enganchar con ella. Ahí te has arriesgado mucho. Eh, se cayó el hacenca supongo, ¿no? No estoy seguro que... Pushead, pushead, por favor pushead. Solo os quiero meter un combo y matarlo, no os preocupéis, no rangéis. Nada, no voy a conseguir nada eh. Si meto un combo al hacenca lo matan. Si se que le voy a meterle un combo a este. Que te he visto a las intenciones, Grack. Vamos a hacer esto. ¿Voy a poner mal off o no? Voy a poner mal off. Que la pobre Tara tiene ahí sus problemas con... Hostia puta. No sé por qué no se lanzó la 2 antes. Porque primero le di al 2. Después de la ulti. Osea, hice 3, 2 y 1. Go go tower. Vale, dos torrecitas. Gratis. Toma ya. Y dos dragones que tenemos. ¿Qué categoría uso más? Eh... Actualmente Myth. Osea, magos. Pero antiguamente, hasta hace una semana. Eh, lo que me guineaba. Podría haber gastado el flash. Pero prefiero no arriesgarme. Yo no sé si estará por aquí el barman o algo. Pero antiguamente. Mineaba. Mineaba. Humble y Myth. Osea, y. Y support. No sé por qué me he metido en su zona. Soy medio mongolo, pero ok. Osea, que se muestran. Osea, ha suposto. No sé por qué. Bueno, jungla y sight laner. Y de vez en cuando ocasionalmente soporto. Hasta hace, pues eso, 6 días o así. 5 ó 6 días. Desde hace 5 días o así. Estoy intentando manejarme. Porque me cansé ya de Irside Lane y de Jungla, básicamente. Y porque en el LoL me gustan más los personajes de mi. Los que hay, me gustan más que los que hay en top, en estas líneas. Y como va a salir dentro de poco el League of Legends Wild Rift. Hostia, este me ha visto entrar aquí, eh. No, no le podía meter el Stu, se podía enganchar. Al menos se moría. La Tara se ha flipado ahí un poco. O igual no. No tienen corta cura ninguno de ellos, o sea que no. No, no tienen. Pero tío, si tienes una Tara enfrente... O sea, el malo se tendría que haber hecho corta cura, pero bueno. Es que el corta cura, chavales, si tenéis una Tara... El corta cura. O sea, lo haréis en des... Muchos disgustos. Ojalá añadan un poco a Yorick, estaría guay. Yorick. A mi me gustaría que añadieran a Thresh. Que era un personaje que me encantaba. Cuando mineaba su puerta en el lore. ¿Has jugado Mobile Legends? Lo he jugado. No he jugado mucho, la verdad. En poco tiempo. Ya te entendí. Sí. A mi me gustaría que añadieran también a Silas. También me molaba mucho su ulti era la hostia. Poder copiarle la ulti a la hostia. Toma. Me parecía muy top. ¡Cállate! 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 Cállate el dragón, pero no. Es tu main. Es tu main. Es tu main. Ya hace unos meses jugué al lore de PC. Y me pillas Silas. Me encantó. Y Pyke también. Dos personajes. Y también. Tuve una época en el lore de PC. En el que me imaginé. En el medio. Y aprendí a manejar bastante bien a... Lo aprendí a manejar bastante bien a hacer. No como Faker. Obviamente. No como Faker. No como Faker. Pero... Pero lo aprendí a manejar bastante bien. No sé. En móvil no sé cómo... Si seré capaz de manejarlo tan bien. ¿Cuál es el corta cura? El corta cura es... Si llevas personaje de daño mágico. La tumba de la parca. Y si llevas un personaje de daño físico. La maldición mortal. Básicamente le reduces la reduc... Eh... La regeneración de salud. Un 50%. Frank. Nooo. Ya me entee. No puedo escapar. Ya... Me tenía que enganchar a mí. Estamos los 3 pegados y me enganchan a mí. Me cago en mi suerte. Ah... Qué mal. O sea, básicamente. La maldición mortal. Tiene una pasiva que es prisión del alma. Cuando haces daño a un objetivo. Le reduces la regeneración de vida durante un segundo y medio. El 50%. Y para personajes como por ejemplo Tara. Que está en nuestro equipo. Tara tiene una ulti que obtiene regeneración de vida a full. Vale. O sea, recupera un 60% de su salud. Máxima. En pocos segundos. Además de obtener velocidad de movimiento. Entonces. Si tienes uno de estos dos objetos. La maldición mortal o... La tumba de la parca. Básicamente le reduces. Esa regeneración un 50%. Ayer un Maloch literal me desinstaló el juego. LOL. Es que Maloch está muy fuerte. Ok. Es fácil de manejar. Es bastante tanque. Y gracias a su pasiva mete mucho naño. Un poquito de perforación no me vendrá mal. Un malo. Un malo. Básicamente. No he podido cargar. No he dos seis. Voy bastante bien de KDA. Creo que soy el que mejor KDA tiene. En relación. Asesinato. Muerte. Muerte. Habría que... O sea, digo yo. Por lo menos pusear aquí. Para que no nos pusen aquí los minions o lo que sea. Ya sabéis que eso no mola. No me jodas, tío. No. Me cae ese. Estaba viendo yo que ese me iba a saltar encima. El Batman. El Batman. Uy. Tengo perforación, perra. No me lo creo. Me ha pillado ese Cuenca, chavales. Qué cerdo el Grak ese, de verdad. No esperaba que me fuera a enganchar. Mierda, eso me pasa por posicionarme como el culo. Voy a posicionarse mejor ahí. Pero es que estaba yo aquí. ¿Sabes? Justo aquí. En este hueco. Y el tío de ese... Madre mía. A veces alucino. ¿Cómo me pillan los Graks? En plan... Al límite. Me enganchan. Me cogen un hilo que me cuelga ahí de la ropa. Y me tiran de él. Y ahora bajo torre. Qué asco. Eh, we. Mirando al Batman. No, Grak. Este Grak apieta bastante. Hay que tener cuidado con él. Tiene buena pumpería. De hecho, es el tercero en otro. Mejor que es la finca y que el Batman. LOL. Preocupante. Ya. Esperame. Eh... Vamos a posear otras líneas. Estaría guay hacerse un masacre, un dragón... Y otras muchas cosas. Porque hay aquí una ropa de leche. Esto debería ser bien. Vale. ¿Caerse? No. Un dragón podría estar guay. Se hace en el masacrador. Es que no se lo tenía que haber hecho solo. ¿Mole? Eso ha sido una cagada por percibir a un killing. Además estando el equipo enemigo entero... Vivo. ¿No se lo pillo? Vale, vale, vale. Vale, vale. No has estado en el equipo enemigo entero. Vale, bueno. La hacen que va a estar ahí una hora. Hacerse eso. Así que... Ni tan mal. Vale, vale. Vale, vale. Me voy a poder stunear. Puedo hacer un poquito de iránico. Arganme al draco. Stunear ahí animador. El Darii. eso ha sido un caos brutal lo que ha pasado ahí no sé qué ha pasado está vivo el el batman eso lo dijo así que se puche solo ya está no problema hay que cargarse más líneas no podemos estar así aquí bajo torre intenta pillar a 1 a 2 no la líes si se impide hacer corta curas en el enemigo lo cual pues es cojonudo por la cara la hacen un favor eso se da se está flipando demasiado no estoy muerto estoy muerto yo me muevo con mi equipo porque paso a estar solo con un batman por ahí suelto la música que está sonando no tiene copyright es la misma que estaba sonando aquí que es de ncs no copyright sounds ayer no sé por qué me saltaban constantemente mensajes de detrás vamos a cerrar el stream por copyright me lo cerraron dos veces esta vez ni me asaltó ni una vez no sé supongo que lo de ayer fue que a facebook se le cruzan los cables o algo estarían trasteando algo y no sé pero menuda liada o sea, dos veces que me acerro en el... por culpa de la música o a lo mejor fue alguna liada de ncs también a lo mejor cogieron alguna canción y le metieron copyright a alguno de los artistas que tenía alguna canción en el canal ese también puede ser que sería una cabronada eso, pero bueno y hoy el stream va a ser más largo de lo actual porque bueno, como lo he iniciado en las 14 más o menos por ahí para el Groot esquí por favor del D&D a los País de la Gran Quintana de los País por el Ángel pero bueno, entonces por qué no es la Gran Quintana de la Gran Quintana ¿No? ¿Flash? Desgracia humana No No lo he matado por los pelos, tío O sea, me tenía que aturdir justo en la cinta, tío Ay, qué guerro, tío No me llegara a aturdir justo ahí Y se moría, eh La telada, la telada, sí La va yo de... y yo no Pero bueno, que un look No me quería haber muerto ahí Si, a veces fallan los bots en Facebook Gaming La telada, la telada, sí La telada, sí ¿Y tú? Porque la telada, sí